Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y como eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Estilistex, Unisex. Bueno, pues continuamos con otra candidata, Fallera Mayor de Valencia. ¿Cómo suena eso, no? Madre mía, suena impresionante. Bueno, cuéntanos, ¿con quién estamos? Estamos con Paula Benatres Esteve de la Falla Carrera San Luis Avinguda Doctor War. ¿Y del sector? Cuadre Carreras. Cuadre Carreras. Hay que decir que fue la primera en escuchar su nombre. Sí. O sea, que se te quitaron pronto los nervios. Yo ahora estaba más nerviosa arriba de escuchar, ver qué nombres salían de mis compañeras. La verdad es que oír mi nombre el primero fue... Fue especial, ¿no? Inolvidable, la verdad. Bueno, cuéntame, aficiones. ¿Qué aficiones tienes? Me encanta hacer deporte, leer y sobre todo escribir. Madre mía, ¿eh? ¿Qué es lo último que has escrito? Cuéntanos, va. Pues me gusta mucho escribir poesía. ¿Has escrito alguna poesía última? La verdad es que creo que últimamente estoy tan en shock que no me ha dado tiempo a sentarme, escribir y poner en papel lo que siento ahora mismo. Pues nada, nada, poquito a poco, ¿eh? Poco a poco vas asimilándolo. Sí. Que al final ya verás como queda todo claro. Sí. Bueno, cuéntanos, ¿desde cuándo eres fallera? Soy fallera desde que tenía cuatro años. ¿Y siempre de la misma falla? Sí, siempre de carrera San Luis Guzmán. Vamos. Más, no sé si habéis visto la tele últimamente, pero es una de las entrevistas que más repetimos en la tele. O sea, las del sector cuatro carreras son las que más se repiten, ¿eh? Sí, lo veo. Más estará presidente tuyo orgullosísimo, ¿eh? Sí. Carlos está muy orgulloso de mí y además está muy contento. Ha sido un presidente infantil maravilloso. No, 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 es el presidente de la falla, es el presidente de la falla, es que me tengo que meter con él de alguna manera. Y como sé que va a ver la entrevista, digo, voy a meterme con él, va. Bueno, cuéntame, ¿indumentalista que te ha hecho los trajes? Celo, mi indumentalista de toda la vida. ¿Y quién te peina y a quién te maquilla? Me peina Alberto Castellanos y me maquilla Andrea Jimeno. ¿Y qué tal? La verdad es que son impresionantes. Han estado todo el año apoyándome, siempre a disposición de lo que necesitaba, a la hora que necesitaba y ayudándome en todo. Perfecto. Bueno, cuéntame, artista, ¿qué hizo tu falla? Víctor Navarro. ¿Y qué lema? Hispanic. ¿Y qué tal? La verdad es que esto fue genial porque era una crítica social al panorama político y era genial, estaba ambientada, teníamos a Frankenstein, muchísimos, la verdad, estaba muy, muy guay. Muy bien. Estás mirando por si acaso hay alguna paloma, ¿verdad? ¿A él les ha vuelto a llover a los vecinos, las palomas? Es que hay palomas. Cuidado, ¿eh? La suerte que tenemos que aquí no tenemos para que nos llevan las palomas. Madre mía, qué miedo. Sí, es nuestra compañera Paula, además viene, uy, 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 qué miedo me dan las palomas. Bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, preferencias. ¿Eres más de premio de sección o de Ingeniería Gracia? Yo creo que me quedaría con premio de sección. ¿Por qué? No sé, el hecho de... me parece un premio súper, súper especial, pero la verdad es que a cualquiera de los dos estamos abiertos. Y ya está, ¿eh? Cualquiera de los dos, o sea, sí, vamos bien, vamos bien, vamos muy bien. Bueno, cuéntame, ¿te gusta la pólvora? Me encanta. ¿Y quieres más de Castillo o de Mascleta? Depende. Yo creo que... Yo creo que me quedaría con la Mascleta, porque yo creo que el emblema de las fallas es la Mascleta, la plaza del ayuntamiento a las dos de la tarde, es un momento inolvidable, la verdad. Y algo que hay que vivir obligado, ¿no? Sí. Mínimo una, mínimo hay que ver una. Sí. Mínimo, luego ya si se ve alguna más, pues mira, eso que ganas. Pero mínimo una, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, quiero que me digas un artista fallero que no sea el tuyo. Carlos Carcí. ¿Por qué? Porque la verdad es un... me gusta muchísimo la forma de realizar los monumentos y la temática. Muy bien, ¿eh? Veo que lo tienes... te gusta, lo tienes ahí un poco... Sí. Muy bien. Bueno, de todo tu año, ¿qué destacamos? ¿Qué destacarías? Yo siempre, siempre destaco el acto de la entrega de recompensas de mi falla. Me encanta. Además, este año fue súper especial porque le di recompensa a mi familia y la insignia de oro de la falla a mi padre. Y además, nunca, nunca olvidaré ese momento. Más emocionante imposible, ¿no? Sí. ¿Cambiarías algo de las fallas? Nada. ¿Te gustan tal y como están? Tal y como están. Muy bien. ¿Piensas que la preselección debe ser un acto exclusivo de falla a mayores o no? Yo creo que la preselección es un acto que tiene derecho a vivirla toda mujer valenciana porque es genial. Cualquier fallera es ver allí, pase lo que pase, llegar, ver a tu comisión, a tu familia apoyándote. Yo lo recuerdo como un momento súper especial. Además, siempre soy súper espectadora de la verdad de las preselecciones y verme yo allí arriba fue un momento inolvidable, la verdad. Y bueno, ¿qué sentiste al escuchar tu nombre? Pues yo creo que lo sentí todo y nada a la vez. Me acuerdo que me dijeron, escuché mi nombre, vi a mi familia, sobre todo vi a mi abuela llorar, a mi padre, a la lejanía y me cogieron y me dijeron para arriba y vi a Marina y a Sara y no me lo podía creer. Me acuerdo que iba por la pasarela, no podía parar de repetir madre mía, madre mía, madre mía y luego arriba, es que no podía pensar yo, decía yo, no me lo creía. Y a día de hoy creo que sigo sin creérmelo. ¿Ya estás bien o ya aún has bajado de la nube? Mira, el resto pensábamos que te da un paraque, fíjate. Pues la verdad es que estaba muy nerviosa, muy nerviosa y muy emocionada porque no me lo esperaba. Bueno, ¿qué esperas vivir como preseleccionada? Me hace muchísima ilusión la batalla de flores, la verdad, porque siempre, siempre voy y este año siempre he pensado, madre mía, alguna vez podré estar yo en alguna carroza y este año... ¿Y la pregunta cómo llevas el tema de los gusanos? Ningún problema, yo creo que me va a hacer tanta ilusión que no hay ningún problema. Vale, vale, yo qué sé, yo pregunto, es que la batalla de flores hay que saber. Que las flores tienen gusanitos y digo yo, madre mía, qué miedo me dan. Bueno, si en septiembre se escucha tu nombre en La Fonteta, ¿qué hacemos? Madre mía. Madre mía, directamente. Yo creo, me emocionaría muchísimo y es que no me lo... Madre mía. Directamente. Pelos de punta, pelos de punta. ¿Y te gustaría ser el fallera mayor de Valencia? Me encantaría. Directamente, no te lo has pensado, ¿eh? Me encantaría. Lo has lanzado así, claro que sí. Me encantaría, me encantaría poder devolverle a Valencia todo aquello que me ha dado. Y ahora quiero que mirando a cámara, ¿vale? Agradezcas a quien tú quieras el haberte acompañado ya solo hasta aquí, que esto ya es una maravilla de empezar para empezar un maravilloso sueño. Así que ahí tienes la cámara. Bueno, en primer lugar quería agradecerle a mi comisión, Carrea San Luis Avinguda Doctor Wasman, por estar siempre a mi lado y confiar siempre en mí. A mi familia, por estar siempre, siempre a mi lado. Y a mis amigas, sobre todo a mi amiga Lidia, de verdad, por estar siempre conmigo. Y al jurado por confiar en mí. Enhorabuena a seguir con este magnífico camino y nos iremos viendo, ¿vale? Claro. A ver si nos vemos aquí totalmente otra vez, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, amigos, vamos a un pequeño descanso y enseguida volvemos con otra candidata. Hasta ahora. ¡Gracias!